Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo video chicos de... Si chicos, de Amon As, vale gente, estamos aquí jugando a esto, vamos a hacer una cosa gente Vamos a ir configurando esto un poquito, voy a jugar con teclado y ratón, vale chicos No prometo liarla, pero vamos a ver a cuantos podemos matar, vale, me habéis pedido este juego Vamos a jugarlo a ver que tal chicos, vamos a encontrar un juego público por ahí Tenemos que meter nombre, así que vamos a meter, como no, si me deja claro Vamos a ver, vamos a poner Franky, ahí estamos chicos, ahí estamos chicos, Franky Dale, 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 venga, vámonos, vámonos, vámonos gente, vámonos Chicos, ya veremos cuando ponemos más impostores, la verdad es que pinta mal la cosa, vamos a ver si salimos nosotros como impostor Es que nunca vamos a ser impostor o qué, chaval que ganas tengo yo de ser impostor Vale, vamos, aquí tenemos una tarea nosotros ya de por sí, vale, descargamos La verdad es que está muy emocionante no saber cuál es el impostor, vale, se acerca a mí chavales Se acerca a mí, se acerca a mí, vale Perfecto, completamos tarea Vamos para allá, vamos para allá, de momento estamos a salvo de momento Yo no confirmaría mucho, no confirmaría mucho gente, pero oh Oh, espérate, espérate, viene alguien a por mí, viene a por mí, que no sea Juanfra, por favor Que no sea Juanfra, por favor, estoy completando tareas a full Juanfra, por favor Vale Completamos, bien Vámonos Chavales, hay que separarse, hay que separarse Juanfra, vente Juanfra, si no eres tú, por favor, vente conmigo, no quiero morir No quiero morir, Juanfra, no te vayas, Juanfra Y se va, y se va, Juanfra se va Juanfra, mi piel, amigo, se va Muy bien, Juanfra Muy bien Vale, vamos, cuidado el rosa, el rosa, el rosa, el rosa me persigue, tío, el rosa me persigue Esto es paranoia total ¡Ah! No, tío, el azul, el azul, el azul, no, el azul, no, el azul, no, el azul, no, no, no me fío del azul Chavales, no me fío del azul ¿Dónde están, tío? ¿Dónde está aquí la gente, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí la gente, chavales? El azul o el rosa, el azul o el rosa O el amarillo, chavales, yo es que no confío en nadie, solo confío en Juanfra Y eso que no lo conozco Si lo conociera, vale Vale, 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 vale ¿Quién ha reportado? ¿Quién ha reportado? ¡Wow! Chavales, wow Venía de cafetería, ¿no? He visto al rosa de esconderse, vi un cuerpo tirado en electricidad Es Scarno Join O Join, chavales ¿Es Scarno o Join? Es, eh... Uf 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 Chavales, no lo sé, no lo sé Es que es el rosa, le voy a escondiendo, chavales Es, es, es Join Es Join Es Join me Es Join me, chavales Es Join me Es Join me, chavales Es Join me Está acusando Es Join me 100% 100% 100% es Join Seguro Es Join me Es Join me Yo andaba haciendo las tareas Ostras, chavales Es S o Scarno Es S o Es Scarno Madre mía, chavales Esto está interesantísimo Porque no sé qué va a pasar, eh La verdad es que me estoy Flipando con el juego Ojalá pudiera jugar con vosotros, chicos Decídmelo por los comentarios Si queréis un directito de esto y tal Uf Ne ¿Yo qué? Ostras, chavales Cuidado, cuidado No me fío, eh No me fío, gente No me fío Es que esta gente puede liarla Pardísima en un momento Y decir que no son ellos, eh Vamos, vamos Votad, votad, chicos Votad Join me acusa mucho A ver, Scarno Vota Vota Madre mía, gente Vale, vale Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es, chavales Es Join, Join Dicimos que es Join Es Join 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 no es el impostor La hemos liado La hemos liado La hemos liado, tío La hemos liado La hemos liado, gordísima, chavales Esto con gente tiene que ser la leche, eh Vale, si no era Join Ostras, tú Ya no me fío, eh ¿Puedo pulsarlo? Vale, vale, vale Vamos a reunirnos Vamos a reunirnos Vamos a reunirnos Vamos a ver Si no era No era Join ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? Vamos a ver, chavales Es que esto puede ser muy interesante ¿Qué pasó? Dicen por ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién era, chavales? ¿Quién era? Pero responder, por favor Scarnor puede ser A ver, o sea ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda De quién ha votado A Join Pero no vi nada No, oye que Vale Scarnor Scarnor Eh, hueles mal Hueles muy mal Scarnor hueles muy mal Scarnor hueles muy mal, chaval Scarnor huele muy mal, chavales Voy a votar a Scarnor Voy a votar a Scarnor, chavales Porque huele muy mal, chavales Huele muy mal Y creo que va a ser él, chaval ¿Vale? Creo que va a ser él Si no, al final Caballé con media tripulación Pero luego saldremos victoriosos, chavales Es que esto está interesante, ¿eh? El verde Es el verde Ya tiene rato Acosándome Hostia, chavales Están diciendo que es el verde, ¿vale? Skip dicen por ahí, gente ¿Scarnor? Vamos a ver si es Scarnor Yo creo que sí No la he impostor La estamos... La estamos liando, tío La estamos liando La estamos liando, tío Yo me quedo con él Yo me quedo con el rosita ¿Vale? Yo me quedo con el rosa A ver si es el rosa o no, chavales Si hay que morir por esto Se muere, ¿vale? Yo me voy con el rosa todo el tiempo, chavales Así no me pueden decir que no he sido yo ¿Vale? Cuidado, cuidado Vamos a ver dónde está cada uno ahora mismo Estamos tres en administración Y otros dos en el otro lado, ¿vale? Este tampoco tiene pinta de ser Juanes Porque acaba de completar tarea Así que vamos a ir con tranquilidad, ¿vale? ¡Es el rosa! ¡Es el rosa! ¡Es el rosa! ¡El rosa! ¡Es el rosa! ¡Es el rosa, tío! ¡Qué liado, chaval! ¡Es el rosa! ¡Es el rosa! ¡Es el rosa! Es decir, yo... Es el rosa, tío Es el rosa, tío ¡Qué feo! ¡Qué feo, tío! Creo que es Jex ¡Madre mía! Yo también creo que es Jex, ¿eh? Yo creo que también lo sabemos nosotros que es Jex ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué bien lo estaba jugando, eh! Vi a Juanes por la cafetería, chavales Es que... ¡Madre mía! Es que era el rosa, tío Era el rosa ¡Qué mal! Pero si he estado solo en una sala contigo, Juanes ¡Qué bien lo ha jugado, eh! La verdad es que si fuera por chat de bot Sería muchísimo más gracioso Porque no sabías quién Después dos se fueron Chavales Cuidado, eh ¡Es Jex! Lo sabía No lo sabía en verdad Pero me lo he comido con patatas, tío Me lo he comido con patatas Yo pensando que era este, chavales A ver si tenemos suerte Y votan todos a Jex Y lo acaban, chaval Porque me han reventado, eh Me han reventado Hay que reconocer Que hay veces que dices tú que no Pero... ¡Uff! Yo estaba en la sala médica La verdad es que sí La verdad es que sí, es Jex Frank iba detrás mí y desapareció ¡Qué mal, tío! ¿Cómo es que he pillado más grande, tío? No digas eso Sabes que te van a pillar, Jex Sabes que te van a pillar, Dios mío Esto es lo que me gusta de jugar este juego, tío Que vamos ahí En plan ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ostras, tío! Han expulsado al que no era ¡Lo están liando! ¡Lo están liando pardísima! Voy a intentar completar mis tareas ¡Madre mía! ¡Madre, madre! ¡La que lian! ¡La que lian! ¡Madre mía! La que están liando, chavales La que están liando Vamos a ver Si podemos ir por aquí Yo creo que se darán cuenta tarde o temprano ¿Vale? Vamos a darle por aquí un poquito de caña ¿Vale? Vamos a completar tareas Ya que podemos, gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Perfecto, gente La verdad es que este juego, chavales Está divertidísimo Con amigos tiene que ser la leche Incluso jugando solo está divertido ¿Vale? Porque te hace pensar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Vale? Vamos a recargar esto Que ya hace falta ¡Uf! Chaval ¿Vale? Y... ¡No! Jax ha ganado, tío ¡Madre mía! Y bueno, gente Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que hagas un buen like Os suscribáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!